Música 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 Quiero decirte que te conozco tu encuentro Quizás por eso no me vienes a quererme También te digo que tu amor no soy perfecto Tengo esperanza de que un día llegue a esa mañana Tengo esperanza de que un día llegue a esa mañana Si no pensaras en todo lo que te digo Prefería esto y a mí todo lo que siento Quiero decirte que si eras tu señor feliz conmigo Tengo esperanza de que un día llegue a esa mañana Y tentari conmigo Tengo esperanza de que un día llegue a expecting Tengo esperanza de que un día llegue a ese gehabt Y terminé la respuesta de que on мат y elramer Para que sepan lo hombre y por él lo siente De tu belleza yo me siento enamorado Porque soy estrago dentro y marqué solamente Yo me despido de la flor de mis colores Brasil vivo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor de mis colores Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y nos queremos siempre, mi venida